Hola muy buenas y bienvenidos una vez más a mi canal Para los que no me conozcan, soy Eli Y en el vídeo de hoy os voy a enseñar como peino un cabello afro, bien cortito Y aparte, como le hago el gran corte Así que empezamos Bueno, vamos a hacerle hoy un cambio de look a mi amiga Ella se está dejando el pelo al natural Pero aún le quedan zonas con alisado que le vamos a retirar Vamos a empezar a realizarle, a cortarle todas estas puntas lisas que aún le quedan Para que el cabello natural le crezca más rápido y con más fuerza Este es el trozo de pelo de cabello que tiene aún alisado Que se lo tengo que quitar Para que su cabello natural coja forma Bueno, aquí ya le he quitado todas las puntas alisadas que tenía Y ahora vamos a empezar a peinarle y darle forma a los rizos Le vamos a añadir del living de Cantu Por todo el cabello Wow, que recuerdo esto, que te estoy haciendo cuando yo tenía el cabello corto Ahora le vamos a añadir del ecuestal De este que es de argán No, de aceite de argán Añadimos esta pequeña cantidad en esta zona de abajo Y vamos a darle más forma con el cepillo de hermano Bueno, pues así va quedando el wash and go que le estoy haciendo ¡Gracias! 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 Bueno, pues aquí está el resultado de... Del Gancorte y la definición que le he hecho un wash and go En su cabello Y nada, espero que os haya gustado Este cambio de look que le he hecho a mi amiga Que ha decidido por fin ya dejarse su cabello al natural Pues esto ha sido todo Ya sabéis, si os ha gustado Manito arriba Dale click Y suscribiros en el botón rojo de aquí abajo Y activar las notificaciones para que no os perdáis ninguno de mis videos Así que un beso Y nos vemos en el siguiente video Bye Bye No, 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 no ¡Gracias!